bienvenidos a otro episodio del día de hoy les traemos como están todos el día de hoy les traigo esta tech deck de la marca miau tiene unos colores muy bonitos un diseño muy bonito en la imagen principal vemos a este gatito este gatito que representa el día de muertos sin embargo se titula el día de los gatos a mí me gustó mucho el dibujo del gatito que tiene pintado estos detalles de calavera y sale de una flor ya que es un distintivo muy mexicano hace algo especial parte trasera el check list y pues bueno aquí podemos ver que es una tabla ultra rara y pues bueno que tal si la sacamos y estando afuera podemos ver que las llantas son pues negras las letras en un estilo gótico cabe mencionar que el equipo de miau son puras chicas como ya les había mencionado es una tabla ultra rara está muy bonita yo la verdad ya la estaba buscando y también ando buscando otra que tiene lenticular que es rojita esta es la tabla de maria duran una patinadora del equipo de miau su estilo es goofy que para explicarles un poquito de esto el estilo goofy es cuando se impulsan con el pie izquierdo lo cual es lo contrario a lo regular que es pues ahora sí que impulsarse con el pie derecho y bueno el pie derecho es lo más común la especialidad de maria son los heart flips y el front 360 y pues bueno que contiene nuestra tabla miau pues contiene estos hermosos stickers y pues déjenme contarles un poquito de historia de esta marca esta marca fue fundada por lisa wittaker por ahí del año del 2012 y bueno ella menciona que fundó esta marca para darle más cabida a las chicas patinadoras y bueno hoy en día es una marca muy popular y bueno hablando de las posturas hay cuatro posturas la regular la goofy la fac y no lee y es muy bien pues que les parece si hacemos unos trucos unos manuals o trucos sobre suelo y se siente muy bien les tiene muy buena maniobrabilidad se siente muy bien tiene muy buen manejo rueda muy bien los trucos como pueden ver salen muy naturales pues bueno que es común y que no es común pues eso ya es dependiendo de la comodidad de cada patinador qué clase de trucos estoy haciendo pues esto se llama flips y bueno hay varias clases de flips aquí estoy haciendo el flip normal el flip 360 y unas variantes de estos flips este estilo es común en lo que son el patinaje callejero ya que pues puede utilizarse en combinación con las banquetas los tubos cualquier superficie elevada que es lo más común en las calles y bueno ya me piqué haciendo unos trucos pero bueno ya les había comentado que esto es una buena terapia para quitarnos el estrés y poder hacer un poco de ejercicios visuales y manuales que la larga nos va a ayudar mucho y bueno así va mi colección yo los dejo con estas bellas imágenes y espero les haya gustado este pequeño review yo los veo en el próximo vídeo me despido se cuidan adiós y gracias por ver este vídeo y ya sabes me harías un gran favor de que te suscribieras me siguieras dale like y puedes compartir el vídeo saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y